Como cuando a mí me cantan una canción colombiana En los campesinos ancianos A descuartizarlos Para poder descuartizar después a otros Eso lo hacen los paramilitares Se han encontrado cosas de 100, 200 muertos Y los paramilitares que eran narcotraficantes Y que compraron inmediatamente, salió la ley Grupos, frentes enteros de paramilitares Entonces confiesan tranquilamente todo Y los van a perdonar Y confiesan, yo he matado 150 Y el otro dice, yo 300 Y uno lo oye por televisión Ha sido aprobada, el presidente ha fatto aprobar Una ley de justicia y paz Per la cual los paramilitares Pueden confesar todos los crímenes Por ejemplo, el hecho de que amputaban I contadini anziani, de la braccia Hanno ritrovado de la costa con centinaia De personas uccisiones Y pero, gracias a esta ley Ellos pueden confesar tranquilamente Los delitos Y habiendo de los bienes muy bien Es decir, uno Uno ve todo esto Claro, a mí me dicen que yo voy a desacreditar Hoy me dijo el embajador de Colombia Que yo no podía seguir desacreditando Al presidente fuera del país Yo le he dicho lo único Que yo es la verdad Todo lo que lo desacredite Hoy he encontrado el embajador de Colombia Que le ha dicho que le no poteva continuar No, el embajador colombiano En Italia Y en Italia Le ha dicho que le no poteva continuare Ad andare in giro A discreditare Praticamente la Colombia El gobierno Y le ha dicho que Semplicemente estaba diciendo la veridad Cosa oggettiva Casi oggettiva Bueno, en todo caso Ha sido una lucha demasiado dolorosa Demasiado dura Que no se la deseo a nadie Yo sé que todas las mamás me entienden Es stata una lotta Molto difícil Molto dura Que no augura Yo no puedo soportar más De todas las mamás Y seguramente la comprendo En Ingrid Allá En la situación en que está Por eso agradezco infinitamente La solidaridad de ustedes De todos y de cada uno Todos los que me puedan ayudar Por favor Gracias Y bueno Están manejando la televisión Manejando la prensa Manejando la radio Manejando todo Hay uno Que es Noticias Uno Que es independiente Y casi han querido matar al director Con no reconocer el conflito El presidente No está Claro No reconocer el conflito Entonces no se Siente obligado De cumplir con el derecho Internacional humanitario Que es una obligación Como lo decía el profesor Porque no reconoce La existencia de un conflicto Obviamente el presidente Uribe No se siente Empeñado a respetar El derecho humanitario Internacional Que invece Es una obligación No nos está Haciendo ningún favor Está cumpliendo Con una obligación Como jefe de estado Que tiene que Tiene que luchar Con todos los colombianos No solamente Por los paramilitares Porque por ellos Se lucha No está Quedando un favor Al presidente Está quedando Solo que Compia I suoi obblighi Di presidente De toda una nación De todo un país Que quindi Lotti Per tutti I colombianos I diritti De tutti I colombianos E no solo Per que I suoi democrati Credo Que esperiamo E sulle stagione Está un bien Que prometiamo Su questa realtà Y un gran Grazie 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 Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero, ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. ¡Gracias!